Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Twitch, estamos en directo con un poco de retraso porque hemos tenido un problemita técnico, pero bueno ya estamos aquí y bueno estamos en riguroso directo, son las 10 y 38 de la noche y bueno antes que nada me gustaría presentar uno a uno a nuestros invitados de hoy y darle las gracias porque claro estas horas son un poco complicadas, ya al final del día, hora de cenar y demás y ellos han hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Se trata de tres jugadores del club de fútbol Gandía, voy a empezar por ti, por Nico. Hola Nico Cháfer, ¿qué tal? Hola Edu, hola Pau, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno y ahora presentar a tus compañeros, Mike que está en Calpe, que ha hecho también un esfuerzo por estar aquí con nosotros, además ha tenido un problemilla que otro con el Twitch, pero bueno ya entre todos le hemos ayudado y está aquí. Mike Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, un mundo nuevo esto del Twitch para mí y el Discord, así que nada, no me acostaré sin saber algo más hoy, o sea que nada, un placer. Y bueno y ya por último Óscar Berto, hola Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengo que decir que estoy igual que Michael, me ha costado lo mío. Sí, a él también ha costado un poquito, la verdad es que las tecnologías llevamos un tiempo, también nosotros que nos están dando algún que otro quebradero de cabeza y bueno, también presentar y saludar a mi compañero, a mi mano derecha del canal, el que se encarga de todas las precisamente cositas así de Twitch, de las ventanitas, el fondo de pantalla y demás. Hola Pau, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues con ganas, a ver si llega ya el sábado, el día del partido y se saca un buen resultado de Castelló, porque ahora antes era Vila Nueva de Castelló, pero creo que el topónimo oficial ahora es Castelló, ¿así que? Castelló, Castelló de la Ribera, exactamente. La verdad es que creo que lo han reducido, porque hicieron un referéndum en su día entre Castelló de la Ribera y Vila Nueva de Castellón y salió ganando Vila Nueva de Castellón y ahora creo que es Castelló, porque se supone que el Castellón de arriba es Castellón de la Plana. La Plana, sí, exacto. Sí, la verdad es que es una población que siempre ha estado ese debate, ¿no? Vila Nueva de Castelló, Castelló de la Ribera, Castelló... Y bueno, más allá de eso, bueno, vamos a hablar de... bueno, huele a fútbol, huele a promoción de ascenso y vamos a hablar precisamente del conjunto que juegan esa... que es vuestro rival, vuestro primer rival de esta fase de ascenso, en la Unión Deportiva Castellónense. Bueno, el Castellónense, como muchos sabréis, es un conjunto que es bastante habitual en este tipo de fases, ¿verdad, chicos? Sí, creo que lleva cinco. Seis. Seis. Creo que son seis. Y Óscar y yo hemos coincidido en alguna. En la de hace tres años coincidimos. No tuvimos fortuna, la verdad, pero es un equipo que, bueno, lleva muchísimos años intentándolo, con muy buenos jugadores, muy buena plantilla, muy bueno... muy buen... bueno, tienen muchos recursos, tanto humanos como económicos, y es un equipo que, evidentemente, tiene mucha experiencia en este tipo de partidos. Y, bueno, esperemos que lo sigan intentando un año más, que este año tampoco sea el suyo. Y, bueno, va a ser... bueno, el partido de ida va a ser allí en su feudo. Y, bueno, ¿cómo van los nervios, chicos, de ese partido? ¿Cómo estáis en esa semana? De semana, bueno, hay que recordar que el lunes fue el sorteo y fue cuando conocisteis el rival. Y, bueno, y también cuál sería vuestro posible rival en el caso de pasar a la eliminatoria, que saldrá de la eliminatoria entre Buñol y Valdusso, que ahora hablaremos de ella. Pero, bueno, ¿cuándo os enterasteis de qué era el castellonense? Cuáles fueron vuestras reacciones y, bueno, y además de eso, ¿cómo estáis viviendo esta semana? ¿Cómo están los nervios? ¿Están un poco a flor de piel o cómo? Vale, Mike. Bueno, yo creo que el equipo, aunque ha llegado ya, digamos, la semana clave, ¿no? Lleva... y es inevitable, seguramente, que llegue el sábado y sentir un poquito de nervios cuando lleguemos al campo, veamos nuestra afición desplazada allí al campo rival de Castellonet de la Ribera, ¿no? Como ha dicho Nico. Pero, bueno, creo que llevamos tiempo ya concienciándonos de esta eliminatoria, ¿no? Es cierto que hemos competido los últimos partidos de Liga Regular como lo que eran, que eran partidos de Liga Regular, pero ya estábamos con el ojo, ¿no? Pues un poquito ya mirando este enfrentamiento que nos podía tocar y ya un poco concienciados de lo que nos venía y de qué es nuestro objetivo realmente, el estar a la altura en estas eliminatorias. Exacto, yo creo que más que nervios es tensión, ¿no? Al final llevas trabajando todo el año para que llegue este sábado y la semana que viene e intentar cumplir el objetivo y es la tensión esa que llevas acumulada de todo el año. ¿Y tú, Nico, cómo lo ves? Bueno, pues un poco lo que dicen. Al final es cuando te firman en julio del año anterior es para llegar a esta semana en concreto. O sea, todo lo que has hecho hacia atrás simplemente es un preparativo para llegar a estos encuentros. Llega la semana esperada, con lo cual con muchísimas ganas. Yo veo a mis compañeros súper enchufados, con ganas, con muchísimas ganas de demostrar que somos un equipazo, que vamos a hacer un buen partido y, bueno, a disfrutar también del ambiente. Que no se nos olvide que al final esto es un deporte, que hay que disfrutar, que un día pasará, nos acordaremos de este tipo de partidos y hay que disfrutarlo también. Bueno, me gustaría mencionar, que lo ha comunicado el club, que se va a montar un autobús para ir a veros a Castellín de la Ribera. ¿Sabéis a qué hora sale y demás? Creo que era a las 5, ¿puede ser? Sí, si no me digo, sale a las 5 el Guillermo Laue. El Guillermo Laue. Pues a ver si hay un buen desplazamiento masivo a Castelló, a animaros. Y bueno, lo que ha dicho Pau antes, esperemos a ver si podemos sacar un resultado positivo. ¿En esta categoría también han eliminado el valor doble de los goles? No, en esta categoría, como depende de la Federación Valenciana y no de la UEFA, ni de la FIFA, ni de la Federación Española, sigue valiendo el gol doble fuera de casa. Con lo cual, bueno, tampoco es que beneficie y perjudique yo creo que a nadie. Sí, vamos, o sea, si los dos, vale, bueno, es una vez, al final, a mí, en todo el mundo prácticamente, sí que me hubiera gustado que lo quitaran, pero bueno, al final, pues tenemos que adaptarnos a eso, saber utilizarlo también a nuestro favor, si se puede, y ya está. Yo sí que es cierto que lo que no veo normal es que a lo mejor, digamos, a ti te dan el premio de que el segundo partido sea en tu casa y que en la prórroga siga valiendo el valor doble de los goles fuera de casa. No lo entiendo, por lo menos en la prórroga yo creo que sí que debería quitarse, porque al final, como te hagan un gol, llegando a un empate, al final... Se te complica. Se te complica, tienes que hacer dos. Entonces, llegados a ese punto, ojalá no tenga que llegarse, ¿no? Sí que creo que hay una ligera desventaja para el equipo que juega en su casa que tenga que disputar una posible prórroga con ese valor doble. Sí, tiene sus cosas buenas, sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas. Yo creo que es positivo en el sentido de que ya que vosotros habéis sido campeones de vuestro grupo, días aparte, os ha tocado un segundo, tenéis ese premio que comenta Mike, ¿no? De poder jugar el segundo partido en la vuelta en casa, en el Guillermo Olaue. Y claro, como comentaba Pau, lo importante es intentar sacar un resultado positivo que perfectamente podría ser un empate a goles y luego os podría valer ese factor de goles dobles en casa. La verdad es que... Y luego, por otro lado, pues está, pues como comentaba Nico y Mike, pues que claro, que si te... Puedes sonar más de doble filo porque si luego eso en la prórroga sigue valiendo, pues puede ser un poco injusto. Claro, tiene lo suyo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Esperemos que le tiren las buenas que... Oscar, no vamos a llegar a ello. No, yo lo tengo claro, pero... A mí me gusta que estéis positivos y os veo con ganas y además os veo bastante concienciados y positivos con conseguir el objetivo. Y bueno, ¿cómo lleváis el hecho de creéis que os puede perjudicar? Habéis sido campeones con mucho tiempo de antelación, habéis estado clasificados para los play-offs también con bastante, aún más antelación y habéis jugado las últimas jornadas, han sido de, por decirlo, un modo de trámite, ¿no? Porque ya erais campeones, clasificados. ¿Creéis que, bueno, además luego también el míster ha hecho bastantes rotaciones, habéis jugado todos bastante, se han repartido bastante los minutos, pero creéis que más allá de quién juegue, porque está claro de qué juegue, quién juegue, el equipo da el nivel, ¿creéis que esa falta de presión de los últimos partidos, por ya ser campeones, os puede perjudicar a la hora de, ahora que sí que va otra vez lo bueno, que lo importante de la temporada, como decía Nico, esta semana, ¿creéis que os puede perjudicar esa relajación o esa levantar el pie de no tener esa presión ya porque ya estabais clasificados y campeones? ¿O por el contrario, os puede venir bien ese descanso, ese descanso sobre todo mental, de ya tener los deberes hechos? ¿Cómo lo veis de esa situación? Si queréis, para no pisarnos, vamos a hacer un orden, que hable Nico, luego Mike, luego Oscar, y por último, si Pau quiere comentar algo, que dé un último coletazo. Bueno, en mi opinión, pienso que eso se verá, esa opinión de, oye, nos ha venido bien, nos ha venido mal, creo que lo diremos después de que pase todo. Si hemos subido, pues nos ha venido espectacular, si no hemos subido, seguro que diremos que ha sido lo peor del mundo. Seguro, a todo lo pasado es todo muy bonito. Yo creo que, independientemente de cómo queremos, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era jugar, competir y ganar. La faena está hecha, creo que todo el mundo está preparado, no hemos bajado el pistón en ningún momento, ya ver los resultados, en casa contra el Javier, le metemos seis, cinco o seis, no me acuerdo. Sí, seis. El otro día en Benidorm fuera de casa, 0-3. La faena la hemos hecho mejor, creo que no hemos podido hacerlo. Bueno, mi opinión va pareja a la de Nico. Yo creo que hay varios puntos. Uno es el primero a nivel colectivo. Nos habíamos marcado intentar quedar de, digamos, sabíamos que no íbamos a llegar a coger al crevillente en cuanto a puntos, pero sí que intentar quedar, aunque sea el segundo mejor campeón de todos los grupos. Y luego también está, yo creo que a nivel individual, mira, este sábado, la semana que viene también, todos queremos jugar titulares. Al final, estos partidos son muy bonitos y a la gente que han repartido minutos, pues se ha dejado la piel, pues bueno, para intentar convencer al míster de que puede estar también en el once, o incluso en la convocatoria, porque está muy cara dentro de esta plantilla. Entonces yo creo que en ningún momento por estos aspectos se ha bajado el nivel y se ha visto, como ha dicho Nico, en los resultados y en el rendimiento del equipo. Luego también nos ha servido, por otro lado, pues para limpiar de tarjetas y para la gente que venía un poco más limitada en cuanto a cargas, pues poder dar descanso. Yo creo que nos ha venido bien, ¿vale? Que no es excusa por lo que pueda pasar. No creo que pueda ser ninguna excusa porque el equipo ha seguido compitiendo y creo que nos ha venido muy bien de cara a la eliminatoria. Exacto, sí, yo ya te lo han dicho todos ellos, ¿no? Pero sí, un mix, ¿sabes? Al final ha sido bueno para la gente que no estaba tan rodada, ha sido bueno para limpiar de tarjetas, ha sido bueno para la gente que venía muy rodada a descansar y teníamos el objetivo de intentar pillar a crevientes. Sabíamos que era complicado porque lo teníamos a muchos puntos, pero bueno, lo hemos intentado, los resultados están ahí y los últimos tres, cuatro partidos de liga que de Jalón que no nos jugábamos nada hemos ganado, hemos ganado con unos buenos resultados, un buen juego y en el campo ha quedado demostrado, pero bueno, ahora ya queda olvidar eso y a por el sábado y la semana que viene. Y tú, Pau, ¿algo que quieras añadir sobre este tema? ¿De si es bueno o es perjudicial de que hayan terminado tan bien y tan pronto los deberes? Hombre, yo creo que, claro, es según cómo se mire, ¿no? Pero si terminas pronto y después no te dejas llevar y tal, pero si terminas pronto los deberes, como tú dices, y sigues ganando partidos y haciéndolo bien, pues yo creo que esa inercia positiva se tiene que notar, ¿no?, de cara a la eliminatoria, ¿no?, de promoción. Bueno, y estaba incidiendo mucho en lo del creyente, ¿ser el mejor de los cinco grupos otorgaba algún beneficio o era por el simple hecho del orgullo de ser el mejor primero de todos los grupos? No. No, Toro. Oscar te lo va a aclarar mejor, que está más puesto en eso. Bueno, tiene su beneficio. No depende de él, pero si sube, ahora no lo sé cómo está la cosa porque abajo al Atlético Levanta a tercera. Entonces, si el Atlético Levanta no hubiese bajado a tercera y el Saguntino o el Azeneta, que en este caso el Saguntino sube a segunda B, hay una plaza libre. Entonces el creyente automáticamente no haría falta ni jugar la promoción. Ah, vale, vale. Ese equipo de tercera por ser el mejor primero. Claro, es que eso está muy en función porque, claro, como no saben los equipos valencianos que van a bajar de tercera, de segunda de RF, de ese, ¿no? Pues siempre está ahí en duda hasta la última jornada, ¿no? Claro, pero es lo que te digo. Ahora no sé cómo está la cosa porque ha bajado el Atlético Levanta. Sí. Y también estaba si bajaba el show español al haber bajado ellos, falta si sube el Saguntino o no. Claro. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestra faena y subir por méritos propios, que encima es más bonito, ¿sabes? Sí. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, en cualquier caso, pase lo que pase en estas dos eliminatorias, porque estamos seguros de que vais a pasar a la siguiente, bueno, ascendáis o no, la verdad es que la gente, la ciudad os respalda y está muy orgullosa de vosotros. Y bueno, y además de eso, a ver, habéis hecho un temporadón, campeones, con mucho tiempo de antelación. Por lo tanto, no queda otra que felicitaros. Y bueno, la verdad es que, como hemos dicho antes, juegue quien juegue, el equipo sigue funcionando y no nota ese resentimiento o ese bajón de nivel. Si os parece, y así también Pau, probablemente también lo ponga aquí abajo en Twitch, en el rótulo. Pero más allá de ahora, empezaremos a hablar más profundamente de esta eliminatoria, de este próximo partido del sábado, que jugáis a las 7. Vamos a repasar los otros emparejamientos de esta promoción a tercera rev. Como sabéis, es ida y vuelta en esta primera eliminatoria. Y bueno, los otros emparejamientos son Riva Roja, Crevillente Deportivo, precisamente el Crevillente que estábamos hablando. Luego, Club Deportivo Tader contra Patacona, Club de Fútbol. El ya más que mencionado, nuestro castellonense, Club de Fútbol Gandía. Y luego está también el filial de la Nucía, que en la Nucía lo están haciendo muy bien. Está también por allí Kiko La Casa. La verdad es que tanto el primer equipo como el segundo se están metiendo años y años también en promociones. Una Nucía B que no lo tendrá fácil, porque jugará contra la Unión Deportiva Aldaya, otro de los cocos de esta región a preferente. El Club Deportivo Buñol contra la Unión Deportiva Valduxó. Esta eliminatoria hay que estar muy atentos al Club de Fútbol Gandía, porque quien consiga ganar esta eliminatoria se enfrentaría hipotéticamente al Gandía. Luego está el Club Deportivo Burriana, que se enfrentará al Rayo Ivense. Y bueno, estas eliminatorias, como hemos dicho, son a ida y vuelta. Esta semana la ida, la siguiente la vuelta. Y luego las finales, creo que no está todavía, si no me lo aclaráis vosotros ahora, no están de manera oficial fijadas, al menos la sede. Se había comentado de que iba a ser en Cuar de Poblet probablemente las finales, ¿no? Y en teoría se iban a jugar los días 3, 4 y 5 de junio en Cuar de Poblet. ¿Es así? ¿Ya es oficial que es en Cuar de Poblet? ¿O es el rumor de que probablemente sea allí? Yo creo que estaba casi hecho ya, ¿no? Bueno, en el sorteo creo que dijeron que faltaba la confirmación algo del ayuntamiento, pero que básicamente iba a ser ahí. Y si esos días, nosotros, nuestro cruce, si pasamos sería el sábado día 4 a las 7 y media, creo. Sí, me parece que ahora no estoy seguro, pero lo que sí que parece bastante seguro es que en caso de llegar el club de fútbol Gandía a la final, jugaríais el sábado 4 de junio. Y si puede ser que sea, me suena que era algo así como las 7 o 7 y media de la tarde. 7 y media de la día tengo yo. 7 y media. 7 y media de la tarde. Bueno, y de estos, más allá del creyente que hemos estado hablando, bueno, primero, ¿qué os parece el sorteo? ¿Creéis que, teniendo en cuenta que todos los equipos son unos equipazos y que se lo han ganado, ¿pero creéis que habéis tenido suerte en el sorteo o creéis que ha salido un sorteo complicado? Y además del creyente, que era el Coco a evitar por todos, ¿qué equipo veis más fuerte de todos estos? Bueno, yo creo que en el sorteo no es que hayamos tenido suerte, pero sí que hemos evitado a rivales que están preparados para haber quedado en primera posición, como podría ser el caso del Buñol, que en su grupo queda el Patagona, pues porque el Patagona resulta que también es un equipazo. Y luego está el Rayubense, por la otra parte, que coincide con el creyente, que es otro equipazo. Entonces, te quitas a estos dos así de primeras que podrían haber sido campeones perfectamente y te encuentras a otros equipos en ese segundo puesto que, bueno, son parecidos a tu segundo de tu mismo grupo, a tu tercero. Entonces, bueno, todos evidentemente son buenísimos, pero te has quitado al de la zona de Alicante y al Buñol, que son dos muy buenos equipos. No hemos tenido, o sea, quiero decir, suerte no es que hayamos tenido, porque evidentemente luego si, en caso de que pasáramos, tienes luego una final ahí que veremos a ver qué pasa. Una final que hay que recordar que será partido único. Final partido único y, como hemos dicho, con casi total seguridad, jugar de Poblet. Y a ti, Mike, ¿qué te ha parecido el sorteo? Y además del creyente, ¿qué equipo ves más duro que creéis que habéis podido evitar? Bueno, en primer lugar, creo que es cierto que, por ejemplo, el creyente ha hecho unos números brutales, brutales, pero también hay que darle mérito al grupo en el que nosotros estamos. Creo que hay auténticos equipazos y yo sé que es difícil comparar, ¿vale? Los equipos que puedan haber en el grupo, a lo mejor el grupo 5, que es la zona que yo más conozco, ¿no? Comparado al nuestro, en el grupo 4. Yo creo que nuestro grupo es un grupo en el cual hay muchos equipos que te pueden quitar muchos puntos y creo que al final se ha visto ahí reflejado esa diferencia. De hecho, creo que la Nucía B se ha clasificado y ha sido el equipo que menos, no sé si con algún otro grupo, el castellonense, la Nucía B, creo que han sido los equipos que menos puntuación han tenido de cara a la clasificación como segundos, quiero decir. En este grupo había muchos equipos que podían competir de tú a tú y creo que a lo mejor en el grupo 5 no había tantos equipos de este nivel que había el nuestro. Del resto de grupos, ¿qué te puedo decir? El castellonense creo que a mí, en particular, me da muchísimo respeto por los jugadores que tiene porque creo que en su campo se hacen muy fuertes. Aparte, yo les vengo comentando, es uno de esos campos que me parece frío porque no se nos está arropado, es así abierto y a mí eso me parece un poco frío, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ellos pueden estar acostumbrados a ello. Y luego también del Buñol diría que creo que es un equipo que está hecho a medida sobre todo estos últimos años al campo que tienen y creo que es un equipo muy peligroso por eso, porque los últimos años, este año no sé si se ha confeccionado así la plantilla, pero si vienen siendo el mismo rol de los últimos años, puede ser un equipo muy complicado. Por suerte, el partido es, en teoría, en caso de que pase el Buñol, no hablo del aval porque no conozco mucho de ese equipo, pero por suerte sería la final esa en caso de pasar en un campo que creo que me han comentado que son de dimensiones grandes y en el cual, creo que es un dato a tener en cuenta, puede beneficiar mucho a los mimbres que tiene este bandía. Y tú, Óscar, ¿cómo has visto el sorteo? ¿Ha sido benévolo con vosotros? A ver, yo creo que... Dime, dime. Dime, perdón. A ver, yo creo que suerte en un sorteo con los equipos que habían no... Suerte no tiene porque al final todos son buenos equipos, ¿no? Lo que decía Mike, lo que decía Nico, quizá un Rayo y Benz en el grupo Alicante, que creo que... Bueno, que era un equipo, que es un equipazo, que era un equipo para ganar la Liga. De hecho, ha estado ahí todo el año con el crevillente. Pues es un rival a tener en cuenta. Luego está el Buñol, que es lo que ha dicho Mike, ¿no? Un equipo hecho para el campo y las dimensiones que tienen ellos. Un equipo que es parejo al Castellón S, que se mete todos los años. Y luego está el Burriana, que yo creo que el Burriana todos se lo dejan y tal, pero yo creo que también tiene un equipazo y ha hecho una segunda vuelta, como la Anuncia, espectacular. ¿Suerte? No lo sé. En dos semanas te diré si hemos tenido suerte. Muy bien. Pau, alguna cosita que añadir del sorteo. ¿Cómo crees? Tú que ya ellos están dentro del Club de Fútbol Gandía y quieren ser precavidos, es lógico. Pero nosotros que estamos desde fuera, ¿tú cómo crees que ha sido el sorteo para el Gandía? ¿Crees que a priori ha tenido suerte o lo va a tener complicado? Bueno, es que ha tenido suerte o es complicado, eso lo veremos con el tiempo. Pero hay equipos, como vosotros habéis dicho, bastante potentes y que suelen ser habituales en estas fases de ascenso. Como el Buñol, que comentaba, creo que era Nico o Óscar. Y cualquiera que hubiera tocado, porque os tenía que tocar un segundo. O también os podía tocar uno de los dos terceros, ¿no? No, porque no hemos sido de los dos mejores primeros. Ah, vale, vale. Entonces, claro, era o Burriano, Buñol o la Anuncia nos podía tocar, que estaba el mismo grupo que vosotros, ¿no? O Rayo de Benito, pues, uno de los tres. Es que el grupo de Castellón a lo mejor es el más desconocido, ¿no? Por vosotros, seguramente, ¿no? Hombre, yo tengo dos amigos que juegan en el Abaydu Show y tengo entendido que tienen un muy buen equipo. Sí. Sí, sí, ahora hemos preguntado dos o tres nombres que seguro que a lo mejor los conoces, Óscar, y hablaremos de ellos. Bueno, como habéis dicho, yo ya lo he oído de varias personas. El Polisportivo Municipal Antonio Escuriet, que es donde vais a jugar, es una encerrona, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que no se llama así realmente, se llama la Almená, ¿vale? Que todo el mundo lo confunde, todas las redes sociales, todos los periódicos y demás, radios, lo dicen, pero están equivocados. Y lo segundo es que sí que es verdad que ellos son un pueblo muy pequeñito, que a priori parece que a lo mejor no tienen mucha afición, pero en este tipo de encuentros la afición se vuelca espectacular con el equipo. Hay una zona donde van a estar todos los ultras, donde habitualmente en este tipo de partidos se encienden bengalas, se encienden cohetes, hacen muchísimo ruido, muchísimo ambiente y va a ser un ambiente muy hostil, pero a la vez bastante bonito. Entonces, ¿cómo se llama exactamente el estadio, el campo? Es Poliesportivo Municipal de la Almená, la Almená. Sí, no, me llama porque precisamente incluso el Club de Fútbol Gandía lo llamaba Antonio Escuriet, no sé si es que sería el antiguo. No, yo me imagino que será lo que pone la federación cuando lo buscas y demás, pero si te entras en las redes sociales de ellos verás como todos los cárteles que ponen. De hecho, a lo mejor coincide porque antiguamente al principio del Polideportivo había otro campo y ese campo posiblemente fuera el que estás diciendo tú. Luego se creó mucho más adelante el campo donde vamos a jugar actualmente. En las redes sociales de ellos ponen un Plimla Almená, no ponen el otro nombre. Antonio Escuriet, que dicen. Bueno, Berto ya ha comentado antes eso, que era un campo como frío, ¿no? Como, no sé si ha sido Mike. Sí, lo ha dicho Mike. Ha sido Mike. Bueno, habéis jugado entonces los tres ya en ese campo, ¿no? No es que hayamos jugado partidos, es que Óscar y yo hemos jugado. De hecho, yo el año pasado estaba jugando en ese equipo, jugué la promoción de acceso con ellos. Hace tres años, Óscar y yo coincidimos en el Castionense jugando juntos y jugamos otra promoción con ellos. O sea, dos promociones de las últimas seis yo las he jugado con ellos y Óscar una de las últimas seis. Sí, pero me refería como visitante. ¿Como visitante habéis jugado los tres? Sí, sí, yo sí. Sí, yo también. Yo también. ¿Y tú, Nico, aparte de como local, como visitante has podido? En un partido amistoso únicamente. En Liga regular, no. Pues bueno, pues a ver si esta primera ocasión... También es verdad que no es lo mismo ir de visitante a lo que íbamos, que era un partido de Liga, que allí es un campo que tiene una gradita, no sé exactamente cuántas personas caben. Y luego, el fallo que tiene ese campo es que tiene como una pista de atletismo de tierra. Entonces, por ejemplo, de la grada al campo queda muy lejos. Ahora sí que es verdad que han puesto una fila de asientos y tal, que estás más cerca del campo, pero en Liga, por lo general, no suele ser un campo capriete. Luego sí que es verdad que es lo que ha dicho Nico, que ahí en la esquina, en el playoff, sacan bengalas, va la gente y tal, y el campo se llena. Pero, a ver, no es un campo como el nuestro. No es muy grande, no tiene mucha capacidad, ¿no? Que yo recuerde. Hombre, de hecho, hoy han dicho lo de las entradas y decían, tal, al Gandía le han dado mil entradas. Y yo digo, mil entradas al Gandía, si mil no caben en ese campo. Por la pista de atletismo. ¿Sabes? Claro, porque no pongan allí... Claro, es que la gran mayoría van a estar de pie mirando el partido prácticamente. Sí, porque que yo sepa, no han preparado... El Castellanes no ha preparado nada de gradas supletorias, nada de eso. Y ni mucho menos, supongo, que lo alquilan hace para que vaya a afición visitante. Claro. No, no, no. Que yo sepa, no han preparado nada. No me extrañaría que lo prepararan, pero no. No, porque no lo han hecho los dos últimos años, por lo cual no creo que lo hagan este tampoco. Y realmente, también te digo, no tienen sitio para poner una grada supletoria. Porque, ¿qué lo pones? Detrás de la portería, que está la valla. ¿Qué lo pones? Enfrente, que tienen los dos banquillos y te taparía. Y luego, si lo pones a la otra parte, tapas la grada principal. Entonces, realmente no tienen sitio para poner una grada supletoria. Entonces, no sé cómo lo montarán, pero el 80% de la gente lo va a ver de pie. De pie, literalmente. Y encima, a esas horas, el sol te pega justo en la cara cuando estás en la grada. Con lo cual, casi que prefieres estar de pie. Y ahí, pero ahí, calza el sol. Y los mosquitos, llevaros a los mosquitos, que es una barbaridad. Pues es un buen consejo que nos da Nico Chaffer. Llevaros gorrita y un buen repelente de mosquitos y protector solar. Porque, bueno, como estáis comentando, ahora se hace más tarde de noche. Y como os haga buen día, la verdad es que hará bastante calor. Y además, hay que recordar que es una población que está en el interior, muy cerca de Xativa, que siempre suele hacer mucha calor. Por eso les llaman a los de Xativa los soparrads, entre otras cosas. Y, bueno, vamos a empezar hablando más profundamente de esta Unión Deportiva Castellonense. Ha sido segundo clasificado del Grupo 3, solo por detrás de la Unión Deportiva Eldaya. 57 puntos, 13 partidos ganados, 9 empates y tan solo 5 derrotas. 46 goles a favor y 21 goles en contra. Es un equipo que encaja pocos goles. Y, bueno, otro dato también a tener en cuenta, llegan en un buen momento a esta fase de ascenso. porque no conoce la derrota en los últimos 5 partidos de Liga. 3 empates y 2 victorias. Llegan en un buen momento, chicos. Nosotros también, pero hay que pensar también en ellos y llegan en un buen momento. ¿Cómo veis esa raza que llevan varios partidos sin perder? Bueno, es cierto que llegan con ese eje en competitivo que les ha obligado, digamos, los últimos partidos de Liga para poder clasificarse. Les ha obligado, digamos, a mantener buenos resultados y llegan enchufados, lo que es competitivamente hablando. Que a lo mejor puede ser, digamos, lo contrario. El contraste a lo que en teoría habíamos hablado antes de lo que nos hemos encontrado nosotros. Pero, bueno, no sé. Yo no quiero creer en eso. Yo simplemente creo que nos vamos a encontrar un equipo muy fiel a sus ideas y que tiene ese gen competitivo de que antes lo ha comentado Nico. Cuando un equipo está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a meterse en estas, digamos, promociones, en estos play-offs, hay que tenerlo muy en cuenta porque están acostumbrados a vivir con ello, a vivir con este tipo de partidos, con este tipo de pulsaciones que se viven en estas eliminatorias. No sé, Nico y Óscar tienen más conocidos si ha cambiado mucho la plantilla en cuanto a estos últimos años, pero yo me imagino que la base será de todos estos años que han conseguido, digamos, los objetivos. No sé, ellos conocen más. La verdad es que prácticamente el 80%, 70% de la plantilla llevan jugando con el Castiolense pues tres, cuatro play-offs seguidos. Yo, personalmente, muchísimo, cuando el sorteo me llamó muchísimos jugadores de allí que mantengo amistad, me llamó incluso al entrenador en plan de broma, oye, que vamos a coincidir. He hablado durante todo el año con algunos jugadores, sus compañeros. Creo que no están... Este año no es ese coco que te podía tocar años anteriores. Ellos mismos lo reconocen. No obstante, tienen jugadores que tienen una calidad impresionante y que nos van a poner las cosas súper complicadas, estoy seguro. Pero sí que es verdad que de los últimos seis años, posiblemente este año, no sea ese equipo que a priori iba a ser el coco de todos los grupos. Pero sí, tienen siete, ocho, nueve jugadores que yo ya no te diría ni dos ni tres. A lo mejor, llevan cinco años jugando el playoff con el castellónense. Está Ramsés, está Marcos Castell, Jordi Penalba, Jesús Prats, Alberto López que tuvo un intervalo de irse y volver. Está Marcos Campos. Tiene mucha gente. Se conoce. que va a llevar su tercero ya. Se conoce mucho, lleva mucho tiempo jugando juntos. Pero bueno, nosotros no le tenemos miedo a nadie. ¿Sabes? Sí es. Y bueno, precisamente vamos a hablar de esos jugadores un poco a tener en cuenta y bueno, aquí Nico, por ejemplo, que ha estado recientemente allí, nos puede comentar e incluso añadir a un jugador más de estos que nosotros hemos, bueno, mirando estadísticas y tal, sobre todo este último año, los jugadores más más determinantes, ¿no? O los jugadores más a tener en cuenta, ¿no? Y si te parece, Nico, si quieres añadir algo o incluso decirnos a algún jugador que no hemos pasado por alto que se pueda tener en cuenta, nos gustaría, ¿vale? Nosotros hemos destacado el portero, ¿no? Cristian Martínez, liberato, 33 años, titular indiscutible, también en defensa, que creo que ha comentado también lo ha mencionado ya Óscar Berto, Marcos Castéis, 28 años, jugador de la casa, también ha jugado en el Benigani, Brian Albert, 26 años, ex del Olympique de Xativa, eso en cuanto a la retaguardia, luego en el medio del campo está el madrileño Alex Vaquero, 36 años, jugador que esta temporada ha marcado cuatro goles desde la segunda fila, es un jugador con bastante recorrido, ha sido jugador del clano deportivo, Olympique de Xativa, y también Alberto López, que, bueno, este jugador ha marcado también cinco goles desde esta segunda fila, esta segunda línea del campo, y luego en cuanto a los delanteros pues está el nombre de Marcos Campos, que es el máximo goleador, con siete dianas, y el segundo máximo goleador es el otro delantero, Sergio Sánchez, con cinco goles, el ex de San Marcelino. Bueno, es un equipo que nos ha llamado bastante la atención y habla bien de ello, que, bueno, que no hay una individualidad de un jugador que meta muchos goles él, y es como más un conjunto, que se reparten mucho los goles entre ellos, no hay una estrella determinante, pero sí que parece que hay como un equipo. ¿Qué nos puedes contar y sobre todo tú, Nico, que lo tienes bastante reciente? Bueno, al final, jugadores que has dicho de mucha calidad, durante el año han jugado, sí que es verdad que de la lista que has dicho, yo creo que hay dos, tres jugadores 100% o prácticamente que yo creo que no van a jugar, yo creo, es mi sensación. Yo creo que te has dejado jugadores bastante importantes, como en la defensa, Pablo Bonet, que lleva no sé cuántas mil promociones de central, ha subido con el H neta, luego te has dejado también a Santilla Nueva, banda derecha, es un chico que tiene una calidad enorme, centrador, rápido, muy buen jugador y te has dejado yo creo que el alma, el líder un poco de la delantera que es Stalin, que fue firmado del Javier y que yo creo que es su máximo exponente ahí arriba. Con todo eso que has dicho tú, más lo que he dicho yo, pues la de la situación 11, bastante chulo. y no juega pero y es un tractor que es Jordi Penalo en medio campo. Claro, claro. Porque está lesionado. Para nosotros mejor, no sea mal por él, pero para nosotros mejor. Sí, porque si no se juntan Oscar Berto y Jordi y los tractores se parten todo entre ellos. Y alguna cosa que añadir Mike a un jugador que conozcas o que bueno o que o que te hayan dado referencias que puede ser jugador determinante o a tener en cuenta. Yo uno que bueno que ha comentado Nico Bonet me parece un central impecable es un chico que la verdad que todos los partidos que he jugado contra él me ha encantado hablo en defensa y ahí arriba pues siempre he visto aparecer o ha sido casualidad los partidos que era en contra digamos que yo estaba en contra pero a Marcos Campos siempre lo he visto aparecer a ese chico siempre aparecía y creo que a esos jugadores hay que tenerlo muy en cuenta. Luego Tali nos hemos enfrentado este año estaba en Javia creo en el partido de ida pero bueno al final ya ves tú los nombres que hemos expuesto aquí pues nos vamos a encontrar un equipazo no sé si si Vaquero es titular pero ese chico también lo que yo recuerdo es que te ponía el balón donde donde él quería muchísima calidad también y bueno pues al final estamos hablando de hemos tenido suerte en el sorteo o no vamos a tener un equipazo enfrente y tenemos que estar a la altura eso eso segurísimo Pau alguna cosa que quieras añadir de la Unión Deportiva castellonense bueno lo que comentabais de Alex Vaquero que creo que estuvo en la cantera de Valencia ¿no? Sí 15 años o así o 16 yo lo conocía Berto no había nacido a lo mejor coincidió yo te diría que a lo mejor coincidió con la época de David Silva y esa época porque son de edad parecida creo que tienen 36 años y puede ser que coincidieran en esa época sí ha sido un jugador importante en la cantera de Valencia categorías como la segunda B a lo mejor lleva no sé sí lo he mirado yo he sumado más de 200 partidos en segunda B entre el Cira el Olympique de Sátiva y el Yeclano experiencia tiene ¿y el delantero vas a tener en cuenta decías Nico que para ti era bueno tienen 3-4 delanteros Marcos Campos es un delanterazo es un hombre a gol Marcos Campos entra al área y la mete con la oreja con el culo o sea no da igual y luego lo que pasa es que Marcos Campos puede jugar en banda puede jugar arriba bueno va intercalando pero luego los otros 3 que tiene además de Marcos Campos sería Sergio Sánchez sería Tali sería Peralta entonces a mí Peralta que está lesionado es zurdo es un jugador a mí pues quiero decir yo creo que de todos es el que más miedo me haría porque es un jugador que está muy fuerte al choque a los duelos cuando tiene el balón cerca del área golpea siempre a portería es zurdo no sé es un jugador para mí bueno me parece interesante cuanto menos luego Nico tú lo sabrás mejor firmaron también a a Ferran que está en nuestro grupo el de Nia no sé si estará jugando titular o qué sí sí está jugando capitán del de Nia sí ¿es titular? sí además titular indiscutible central zurdo y vamos un fijo seguro seguro no la verdad por lo que contáis parece que han pescado bastante por nuestro grupo ¿no? como habéis comentado este chico en el de Nia y luego también el otro jugador que habéis comentado y luego y luego si no me equivoco tiene un extremo que el año pasado está en el Buñol que se llama Óscar Óscar Moreno que se ve que va bastante también sí ese chico jugó el año pasado con nuestro entrenador de hecho se llevan muy bien y se conocen muy bien y es un chico que me han hablado también muy bueno luego en medio campo no hemos hablado de Jesús Prats que es un jugador de la cantera que a día de hoy se ha convertido en un fijo para el míster y yo creo que ha evolucionado muy bien durante los últimos años es un chico que salió de la cantera que cometía fallos tácticos pues de juventud ha ido asimilándose y encajando en la categoría y yo creo que es un muy buen jugador pone las cosas muy difíciles es muy intenso en los duelos está muy concentrado durante todo el partido es muy joven todavía y comete algunos errores pero vamos Chapo como jugador medio centro muy bueno sí bueno hay que decir Edu que no lo hemos comentado que uno de los puntos débiles por decirlo de alguna forma del castellonese son las visitas fuera de su estadio solo ha conseguido 5 victorias de los 15 partidos lejos de de su estadio y yo creo que ahí se le puede meter mano cuando llegue al Guillermo Lagoe 5 victorias 7 empates y 3 derrotas y vosotros al Guillermo Lagoe si no recuerdo mal solo perdisteis el partido ese del pedreguer y hemos empatado 2 hemos concedido creo que derrot contra el pedreguer bueno sí 0-3 derrotan 3 veces casi marcaron 3 goles me acuerdo yo sí derrotan pedreguer empate contestano 0-0 y empate suega 1-1 y la font 1-1 la font la font sí pero el partido ese del pedreguer fue la jornada a 2 o 3 creo ¿no? a 2 aparte de eso era un partido que podías haber ganado 2 o 3 a 0 y ellos en 3 contras te marcaron esos 3 goles es un resultado bastante engañoso podríamos haber estado chutando hasta hoy que él no hubiese entrado no entraba ese día no entraba me acuerdo yo que no había más y además lo puso también complicado en la Copa Nostra también ¿no? creo que lo hubieras dicho ¿no? el altis exacto gol gol el empate nuestro todo hay que decirlo de una falta magistral del número 10 del bandía en el 85 o algo así que nos da la posibilidad de tirar los penaltis o sea todo dicho sí 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 estábamos ahí con todas las cuerdas todo se ha dicho holazo de coche es el único que ha metido en todo el año bueno y también como decía Pau que aparte de ese partido de Pedreguer bueno también el otro partido que perdisteis creo que fue en la Copa Nostra contra el Tabernes ¿no? también esos dos partidos son los únicos que habéis perdido en casa pero contra el Tabernes jugasteis con 10 casi todo bueno buena parte del partido ¿no? desde el primer y creo que expulsaron a uno de nuestros invitados no recordaba a quién fue a mí a mí tampoco corrimos tanto la segunda parte madre mía pero fue bastante rigurosa ¿no Oscar? a ver la primera amarilla que me saca sí que es verdad que era clarísima la amarilla clarísima pero sí que es verdad que la segunda llevamos dos o tres minutos de la segunda parte sí que es verdad que llegó tarde o sea podría haber ahorrado yo creo ¿sabes? pero bueno así lo decidió y nos dejamos la revancha para la liga y ya está por cierto antes de que continúe Edu ¿cómo veis como tercero se clasificó el Tabernes ¿no? en vuestro grupo al final ¿o quién? nadie no no digo en la clasificación no para las eliminatorias ¿cómo veis la caída brusca de Lontiñen? porque ¿no? parecía que iba a disputar ese primer puesto y de repente Lontiñen no sé si estuvo ocho o nueve partidos sin ganar es que analizas tú haces una clasificación de los últimos nueve partidos yo vi una y aún faltaba una jornada que también no ganó y creo que estaba el antepenúltimo creo que había conseguido muy pocos puntos entonces tú en la recta final quedando nueve partidos consigues seis o siete puntos de veintitantos que al final te va a condenar es complicado todo sumado a que la Nucía es una locura de segunda vuelta en la que ha hecho porque habría que analizar a ver qué distancia había entre Lontiñen y la Nucía cuando la Nucía empieza a escalar es que a lo mejor la Nucía ha perdido un partido solo en la segunda vuelta incluso te diría que solo ha empatado uno creo porque si os acordáis hizo como nueve partidos seguidos ganando empató uno o perdió contra nosotros y luego nos ha vuelto a ganar los otros cinco con lo cual empató en Javier creo sí vaya sí ya está esos dos la segunda vuelta ha perdido uno y ha empatado uno ya está y precisamente hace mucho tuvimos en el canal una entrevista con un jugador de Lontiñen que bueno no hay que recordar no hay que olvidar hay que recordar que aunque ha estado ahí peleando hasta el final aunque se haya guay chopado deshinchado en las últimas jornadas hay que recordar que es un recién ascendido el Lontiñen eso que no se nos olvide y bueno y que os comentaba que que bueno que hace un poco tiempo tuvimos a a Rubén Bella un jugador de Lontiñen en el canal que bueno que opinión tenéis de lo conocéis y bueno y creo que que cuando jugaron aquí en el Guillermo Lago y creo que él corrió la misma suerte que Oscar el día de Tabernes creo que lo expulsaron a Rubén Bella sí decía que no era o sea ¿sabéis? yo sí que lo conozco porque es el novio de una amiga mía y qué te voy a decir como futbolista pues muy buen central buena salida de balón bien por arriba pero bueno Lontiñen sí que es verdad que ha tenido mala suerte sí que es verdad también que era un equipo recién ascendido pero bueno yo creo que tenía equipo para estar donde ha estado todo el año al final se le ha escapado cuando ya lo tenía a punto de cogerlo y y bueno que se le va a hacer a eso me hubiera gustado ver una el clariano en una eliminatoria de playoff porque la verdad que el ambiente la masa social que hay allí no es de esta categoría y eso al final por mucho que sea un recién ascendido creo que con los jugadores que hay por aquella zona más la masa social que tiene el Sontiñen que llena el clariano en cualquier partido de preferente pues será un rival a tener muy en cuenta al final pues no se ha dado 1.600 personas metieron el día que fuimos nosotros una locura la verdad es que bueno es una ciudad pues que que tiene pues esa afición ¿no? que que ha llevado mucho tiempo en volandas al histórico un Sontiñen club de fútbol ¿no? y que bueno que ahora están pues intentando resalcirse ¿no? y como renacer de las cenizas ¿no? con este nuevo Sontiñen 1931 club de fútbol y bueno pues desde aquí es un club amigo y un club valenciano y les deseamos que ya que esta temporada nos han clasificado a veces el año que viene tienen un poco más de suerte y por qué no enfrentarse con el Andía pero esta vez en tercera ref y bueno ya solamente un último apunto y dejamos ya el castellonense como ha dicho Pau no es un equipo que a domicilio saque demasiados puntos demasiados partidos y bueno por ahí se le puede echar mano y más si cabe hace la importancia ¿no? de que se intente sacar un buen resultado allí porque a sabiendas de que luego en casa aparte que vosotros sois un buen local ellos no son un buen visitante y si de allí sacamos un buen resultado pues podemos tener mucho ganado bueno al final yo creo que va a marcar la vuelta la va a marcar la ida en función del resultado del partido de ida la vuelta va a ser totalmente un partido u otro puede ser que a lo mejor no saques un buen resultado y vengas aquí y tengas que atacar y atacar y atacar o puede ser que saques un buen resultado y vengas aquí un poco más a controlar el partido ellos a tener dominio y lo que a priori sobre los números parece que va a ser una cosa luego es totalmente otra lo marcará la ida y bueno chicos si os parece me gustaría dejar el buñol para el final por el tema de que bueno que lo conoce el míster Adrián Fernández que desde aquí le enviamos un saludo al míster y bueno me gustaría que lo dejáramos para el final porque imagino que también sea un partido importante en el caso de que se dé que el Gandía pase y que el Buñol pase pues sería una final que bueno sobre todo para el míster con un valor sentimental bastante importante y me gustaría empezar a hablar que al principio hemos empezado hablando de que tiene también muy buen equipo del Valduxo este sí que ha sido campeón campeón del grupo primero con 65 puntos también solamente 5 derrotas 20 partidos ganados 5 empates también es un equipo que encaja pocos goles 24 goles en contra en toda temporada 55 goles a favor y en estas últimas 5 jornadas de liga tan solo ha cosechado una derrota también viene con una buena dinámica exceptuando esa derrota 3 victorias y un empate han sido el resto de partidos quitando esa derrota como decimos y bueno antes de que yo ahora vamos a hacerlo al revés no sé si de aquí aunque habéis comentado que quizás no los conocéis tanto porque queda más más lejos en el tema geográfico pero vamos a hacerlo al revés y si queréis para cambiar un poco la dinámica para que no sea siempre Oscar el que habla al último ahora que hable Oscar primero Mike y último Nico y Pau Oscar vamos a hacerlo al revés decidme así qué jugadores veis del Valduxó o conocéis que tanto Buñol como si en el caso se diera Gandía de enfrentarse contra ellos habría que tener en cuenta quién son los jugadores más destacados conoces así alguno importante de qué equipo el Valduxó Héctor Mico y Sergio Vargas he acertado alguno Mico es lateral no no 8 no pues mira ninguno de los dos los tenía apuntados he jugado con los dos yo y tú Mike yo no sé a cuánto me pilla de que alpegaba el deseo pero me vais a tener que perdonar porque no yo tiro palicante para abajo y llego hasta Valencia pero no me da así que paso palabra a Nico que seguro que tiene muchísima información mira soy Mr. Chips el de la COPE increíble que va te puedo dar entre cero y ninguno no conozco no conozco no conozco a nadie sinceramente y yo te puedo decir uno el puñol pero te están preguntando a la Bay que coño vas a hacer el puñol ha dicho el puñol también no pero el puñol lo vamos a dejar para el final perdón perdón para el míster lo dejamos para el final pues bueno yo los que tengo así anotados de los que me han estado comentando algún amigo algún compañero y de los que yo mirando estadísticas porque sinceramente tampoco los conozco de haberlos jugado en vivo pero bueno es un equipo que bueno para empezar es bastante exótico en el sentido de que hay un nigeriano cierto es que no que no es muy su su aportación no es excesivamente espectacular es un nigeriano que se llama Liamet lo que sí que hay es un 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 jugador marroquí en en el Balduxó que ese sí que ese sí que es bueno ese es de los de los mejores de del Balduxó si no sé si lo pronunciaré bien se llama Jones Adar tiene 24 años es centrocampista y ha marcado 12 goles o sea registros importantes no sé si jugará de media punta o de enganche porque bueno esa cantidad de goles sí yo he visto algún resumen y y ha salido el que acabas de decir no te sé si te tiré el nombre pero ha salido jugador marroquí Jones Adar yo creo que es uno de los hombres a tener en cuenta de este Balduxó en el caso de que os enfrentarais en la final esperemos que sí y bueno también ha jugado en el San Pedro y en el Almazora dos conjuntos también bastante históricos en categorías preferentes y luego otro nombre a tener en cuenta ya en territorio nacional y que también goleador es el Pichichi el delantero ha marcado 15 goles Mario Jesús Valcárcel no sé si habéis oído hablar de él yo creo que esos dos hombres serían los más importantes en cuanto al registro goleador luego también tienen un medio que se llama Chimet que tiene 28 años y ha marcado también una buena cifra jugando desde segunda línea ha marcado 9 goles y bueno luego pues bueno su portero titular es David Martínez también es un portero bueno veterano 33 años y luego en cuanto a la defensa sobre todo aquí hay un chico que creo que tiene nacionalidad española pero creo que también tiene que tener raíces probablemente marroquíes que también es uno de los jugadores más importantes en defensa se llama Omar Ounrinich o algo así Ounrinich que es exjugador del Honda no sé si este habréis oído hablar de él y luego otro de los importantes en defensa es Luismi que tiene 25 años es de Honda y ha jugado en el Club Deportivo Castellón varios años y bueno y en la Roda en el Club Deportivo Sí sé quién es ahora que lo has dicho ¿el año pasado jugaba en el Roda? No el año pasado no sé no sé si fue el año pasado pero ha jugado en la Roda te lo puedo constatar pero ha jugado lateral derecho ha jugado varios años en la Roda y en el Club Deportivo Castellón y sí creo que es lateral derecho creo que sí ahora que lo has dicho y bueno esos son los cinco o seis nombres que más pero bueno sobre todo destacan los que hemos dicho el jugador marroquí y el delantero Valcarcel son los que más destacan entendemos que por el tema de la geografía como decía Mike pues a todos se nos escapa un poquito este conjunto pero bueno el Buñol quieras que no está en Valencia además tenemos al jefe en el banquillo a Adrián Fernández que bueno quién mejor conocerlo que él y bueno y el castellanense quién mejor lo conoce que Nico entonces probablemente de los tres es el gran equipo gran desconocido y bueno no sé si Pau tiene algo más que añadir del Valduxó no bueno que es un equipo como todos los que vamos a analizar yo creo que es ha fraguado su éxito en su casa 12 victorias bueno tiene 11 victorias y sí dos empates una cosa así o sea casi todo lo gana en casa y fuera de casa flojea un poquito más pero bueno le basta para mantenerse ahí haber acabado bien la liga ¿no? bueno es el equipo más incógnita para nosotros como tú dices porque Buñol entre el míster y que hay un poco más información pues lo conocemos más sí pero pese a esto que comenta Pau pese a flojear un poco fuera de casa le ha valido para ser campeón de su grupo bueno tiene 13 victorias un empate y una derrota que no lo había dicho bien y fuera de casa es un poco mejor que el castellonense porque tiene 7 victorias pero bueno y 4 derrotas son pero bueno después de estas estadísticas sirven de orientación pero las eliminatorias yo creo que son partidos diferentes son ahí de vuelta y tampoco tiene que ver con un partido de liga aislado y bueno chicos ya sé ya sé que quizás es una pregunta que bueno perdona Mike te he cortado no iba a decir y en este caso en campo neutral que los dos equipos y bueno sé que a lo mejor es una pregunta un poco comprometida porque sé que queréis centraros únicamente en el castellonense y no ir más allá pero en el hipotético caso de pasar a la final ¿qué equipo preferís? ¿el Buñolo o el Valdussov? ¿voy? ¿yo? Sí empieza tú Oscar sinceramente me da igual me da igual de verdad yo quiero que pase el gran día y que vuelva a pasar el gran día o sea contra quien sea me da igual de verdad como si me dijese si si fuese crevillente fuese crevillente ¿sabes? pero bueno si hay de decir uno la Baidui Show pero porque tengo dos amigos allí ya está no por otra cosa Mike bueno yo pues centrándome digamos en aspectos estratégicos tácticos y de puro fútbol si sé que el campo neutral en el que vamos a jugar es un campo muy amplio y el Buñol está acostumbrado a jugar en espacios muy reducidos pues dame al Buñol Yo para ser justos, decir un equipo sería mentir porque no conozco a nadie del Valle de Uso y del Buñol el año pasado me enfrente a ellos pero a día de hoy yo no sé si siguen los mismos o no un poco decir un uno sería injusto, con lo cual bueno, el que sea y sin más, además en un campo neutral, con lo cual peor me lo pones, no sabría decirte Y bueno, ya para terminar la tertulia como hemos dicho vamos a hablar del Buñol que este sí que lo conocéis un poquito mejor, gracias a por ejemplo al míster y bueno, un Buñol que ha quedado segundo como hemos dicho anteriormente detrás del Patacona bueno ha estado disputado porque a tan solo dos puntos en el grupo 2 se ha quedado a dos puntos de ese campeonato el Buñol también llega bastante bien a esta fase final solo ha perdido también un partido y bueno en los restos se suman todo con victorias y y este, si hemos hablado antes de que de que los otros equipos encajaban pocos goles el Buñol solo ha encajado 13 goles en lo que lleva en los 30 partidos de Liga solo 13 goles y bueno bastante goleador también 64 goles pero a favor pero y me podrías me podrías mirar cuántos ha encajado en casa si lo tenéis uno o dos lo podemos lo digo porque si igual el dato ahora me pega la hostia y los han encajado todos en casa pero por eso decía yo antes lo del campo igual ese equipo es cierto que está trabajado y está hecho para las dimensiones o sea igual ahora pues le han metido los dos de los 13 goles en casa en el fútbol ¿no? pero pero que puede ser un dato bueno yo por lo que parece sigue la misma línea que el año pasado incluso cambiando a entrenador porque el entrenador de ellos el año pasado era nuestro entrenador a día de hoy y y bueno no sé qué hacían el año pasado hicieron muy buenos números a nosotros nos echaron de la de la copa esta que se jugaba previa a la copa del rey y parece que este año siguen con los mismos números buenos no sé si si seguirán jugando a lo mismo si no no lo sé pero parece que lo hacen bastante bien sí han encajado cinco goles en casa como local fíjate tres cinco a favor cinco en contra visitante ocho que no está nada mal tampoco para ser visitante no sé que tiene más méritos y ocho como visitante o cinco como local sí pero bueno es lo que decía Mike que fuera de casa es donde encaja más goles lo que está claro que defensivamente trabajan bien es duro de ver la parte buena en casa en tres en total uno en casa y dos fuera pero bueno a todos los números es así pero es que claro es que hay que mirarlos así al dedillo porque es que solo han encajado trece trece goles entonces claro aquí menos si son cuatro goles por cinco entonces y seguro que la mayoría de los goles ya si lo tenéis ahí lo ha metido en casa también sí sí la mayoría no te creas ha marcado más fuera de casa que en casa treinta y uno como local treinta y tres como visitante y a balón parado sí pero hay que decir que esas estadísticas pueden está claro que hay que marcarlos pero pero están un poco es que ganó uno a siete alto relevante entonces esos goles esos siete goles quizás hace que que la que la balanza cierto es que también le ganó cero cuatro a la Eliana también tiene otro cero cuatro contra San Antonio de Benaheber pero llama la atención esa goleada a unos siete que puede hacer que que bueno que esa estadística se rompa de todo pero por eso te digo que pero es un equipo en definitiva bastante goleador porque en casa yo diría que la media de los dos goles la tiene seguro sí y empata pero ha sido más goleador que nosotros ¿cómo? sí ha sido más goleador ha sido más goleador que nosotros 63 nosotros creo hemos metido 50 y 64 o el Buñal y nosotros 57 ¿no? no sé ahora sí bueno lo confirmo enseguida 55 pone muy buenos números bueno también hemos encajado pocos goles 20 goles solamente hablamos del Buñol pero en una liga muy complicada muy complicada con 19 que el penalti contravenido no era lo dijo el líneo el otro día y bueno 55 goles que aunque hayamos marcado menos goles sí que es cierto que de nuestro grupo del grupo 4 somos el equipo más goleador los equipos que más goles han marcado han sido la Nucía con 50 y el Ontinjem del que hablábamos antes con fíjate la Nucía con normalmente los filiales que son muy ofensivos y que siempre tienen el balón mete menos goles que un equipo que a priori y en determinados momentos del partido no le importa estar sin el balón qué caprichoso es el fútbol pues sí y bueno si hablábamos antes de que todos los equipos llegan bastante bien a esta fase final vosotros también aunque tuvieras ya decidido desde hace jornadas el campeonato y la clasificación lleváis tres jornadas seguidas ganando y cinco bueno las últimas cinco sin perder yo creo que contando copas son 11 partidos 11 partidos sin perder son nueve victorias ¿no? y dos no sé Oscar hemos el empate de sí contigo creo ¿cómo? no te he escuchado ganamos los 11 de un tirón no pero digo hicimos la racha de 11 pero digo que ahora llevamos 11 partidos contando copa sin conocer la derrota y la mayoría al 90% victoria ¿no? quitando alguno desde Benidorm desde Benidorm Benidorm creo que era la jornada cinco de la segunda vuelta digamos a cuatro cuatro cinco y once partidos sí por eso por eso digo que hablamos de los demás pero que tengan también todos los ojos puestos y todos los sentidos en el club de fútbol Gandía porque bueno vosotros también llegáis enrachados y embalados a a esta a esta a esta fase ¿no? y y bueno comentarme que es que ¿cómo creéis que el que juega el Buñol? aparte de eso que hemos estado comentando de los goles que mete que encaja y demás ¿qué os cuenta el míster del Buñol? como es un equipo ¿cómo os juega? ¿en qué basa su juego? realmente no nos ha contado nada porque o sea estamos pensando en el castellense no no sabemos si vamos a pasar que seguro que sí no sabemos si nos va a tocar la Baito y Sol si nos va a tocar el Buñol pero yo me imagino que por las dimensiones de en campo será un equipo que que juegue lo o sea su mayor parte del juego la juega en largo y de la segunda jugada empiezan a jugar yo creo por las dimensiones del campo pero realmente no te lo sé decir cierto porque el míster no ha hablado del Buñol ese campo si no recuerdo mal en ese campo consiguió un ascenso y estaba Ferrandis y estaba Ferrandis entrenador imagínate Ferrandis el tiempo que lleva con lo joven que es y el tiempo que lleva ya en en este en este bueno en los banquillos claro en este mundo y bueno que antes ya que estás que tienes el turno de palabra y antes querías hablar del Buñol y de esos jugadores que jugadores nos querías comentar del Buñol que ha tenido no porque el año pasado estaba este año creo que sí un jugador de 8 o de 10 se llama Imanol sí yo yo he jugado con él en el Valencia en las categorías inferiores estoy hablando ya de hace años y no lo tenía muy ubicado y hace cosa de unos meses viendo unas fotos del equipo lo reconocí y el otro día se lo comenté al míster le dije este chico es Imanol también me dijo sí pero no estaba jugando porque yo me acuerdo que era un chico de una calidad excepcional mucha calidad me dijo pero no estaba jugando titular igual pues bueno por lo que estamos hablando del modelo de juego que puede tener el Buñol en este caso a lo mejor no entra en digamos en los 11 pero eso no quita que lo que yo recuerdo de ese chico un muy buen futbolista estuvo conmigo en silla y un nuevo jugador sí sí que sí que está confirmado sí que está en en las filas del Buñol este año también y bueno como dice Mike no está siendo titular indiscutible ni mucho menos bueno ha jugado 22 partidos de los 30 y tan solo ha sido titular en 15 de ellos y de hecho en el último partido que jugó el Buñol solo jugó entró como como cambio y solo jugó 19 minutos bueno dicho esto esto no significa nada quiero decir y a veces hay jugadores que no tienen excesivo protagonismo pues porque el míster del equipo no pero bueno no significa que estén exentos de calidad y que puedan entrar en un momento de partido y ser y ser resolutivos correcto así es y luego bueno tienen un delantero que se llama Pozo que no sé si habréis oído hablar de él que ha marcado 10 goles cierto es que bueno que tampoco ha jugado demasiado pero llamar la atención pues que que ha marcado 10 goles y luego hay un jugador un centrocampista que bueno que ha marcado más goles que cualquier delantero ha marcado 11 que se llama Jordi Sánchez Jordi Sánchez y este sí sí seguimos que creo que lo han escuchado esta temporada pasada este chico estaba en el Riva Roja en el Riva Roja y el año antes en el Recambios Colón en el Recambios Colón exactamente le gusta la zona esa de alrededores de Valencia y subió con el Vilamarchanta tercera creo también también sí le gusta también tienen un argentino aunque bueno no es pasado como un poco como el nigeriano de Valduxó que no es excesivamente el protagonista y bueno y así juegan así más destacados pues luego ya en el en el bueno tienen también aparte de de este chico que os he comentado que estábamos hablando tienen un otro medio también que que lo juega prácticamente todo y que se llama eh Albert Valero que este lo juega marca cuatro goles y lo está jugando prácticamente todo juega 26 partidos de los 30 no sé si este eh tenéis alguna referencia de él ni idea por mi parte no no menudo examen los estoy haciendo eh la verdad que no 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 conozco mucho ya te digo yo soy yo el día que toque alguno de Alicante para abajo digamos de Gandía para abajo lo que haga falta pero ahora mismo aquella zona no no toco tanto y bueno ya eh por último así de jugadores a destacar de ellos pues tiene también a un jugador veterano eh treinta y dos años Rubén González un defensa que bueno que también también es titular eh y tienen también a a otro de los puntales que es Antonio Cano que también eh es otro de los de los dos titulares además son defensas con goles porque eh han marcado ambos dos goles son defensas con bastante gol y bueno y el portero titular que no sé si lo conocéis es Francisco José Fernández que ojo eh ¿sabéis cuántos años tiene el portero titular de del Buñol? 42 43 años tiene el portero titular de era pregunta trampa del Buñol pero no será Paco ¿no? el mítico Paco ¿o qué? pues no aquí como nombre de pila pone Francisco Francisco Fernández Paco está Francisco Fernández y bueno eh nombre completo Francisco José Fernández más no sé si será a mí aquí también me pilláis no sé yo sé si será Paco como su nombre Edu tienes que venir más preparado a las entrevistas aprendiéndote los jugadores tío el tío el tío coge el sofascore ese partido jugado 30 partidas este este es bueno seguro es que llamar a la sed de ahí de Buñol y preguntar bueno vosotros habéis suspendido el 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 examen con que tengamos el de Castellonense un 5 para mí no bueno aprobado raspado en la Valduxo se lo lleva cierto es Oscar Alberto el aprobado raspado vamos a jugar contra Castellonense vamos a ver luego qué pasa ya sabéis el día de la vuelta sabéis qué día será el sábado o el domingo 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 y la hora se sabe también 6 yo creo a las 7 yo creo bueno y el que ha sacado matrícula en Castellonense es Nico pero bueno es que jugaba con trampa tenía las preguntas del examen hombre bueno si jugáramos contra pues me aprendería a los jugadores me vería vídeos ahí de Gosmedia o algo seguro Oscar Alberto lo hace en la oficina ahí como no tiene que trabajar que trabaja con su padre se pone a ver vídeos de Gosmedia bueno pues a lo mejor si pasáis a la final a lo mejor esta esta tertulia os sirve para verla otra vez de nuevo para ver los jugadores que hemos estado mencionando del Buñol y del Valkuxo o sea que Nico se ríe mucho pero a lo mejor luego tiene que tomar nota la buena madre la buena madre Edu yo cuando la digo cuando el míster nos enseñe los vídeos en caso de pasar pues diríamos mira este era el Jones no sé qué este era el otro mira hostia la alineación la puede hacer Edu la alineación la puede hacer con la posible alineación bueno yo ya lo he dicho y a lo mejor luego os acordáis los dos jugadores a tener en cuenta del Valkuxo son esos el marroquí Adar y el delantero Valcácer entre los dos han marcado 27 goles que se dice pronto buenos números buenos números y pero hemos hablado de todos los equipos y no de de Gandía ¿quiénes son los jugadores que más te podrían gustar? los goleadores y todo eso hemos hablado de todos menos de nosotros somos muy de Chimo aquí ¿a qué sigue tú? aquí somos muy de Chimo aquí somos muy de Chimo yo creo yo creo que todos somos muy de Chimo todos yo creo que no hay nadie que no sea de Chimo aquí somos muy de muy de Chimo y también muy de también de Gorcha y de Pedro también somos mucho pero Chimo y como dice Pau el nuestro huyedred bueno yo creo que sé por dónde vais y hay una buena noticia en este año y es que precisamente el 50% de las plantillas de la comarca que eso al final también es un es un orgullo para todos una una identificación para para los aficionados y y que el equipo haya hecho estos números teniendo un 50% de jugadores de la comarca yo creo que es para para remarcar todavía más si cabe claro sí bueno Chimo tenemos especial predilección con él porque bueno además de que con él con nosotros ha portado bastante bien nos concedió una entrevista y tal y estuvimos muy cómodos con él pues bueno como tú has dicho Nico es un jugador de la casa y no solamente por nosotros es muy querido por solo hay que darse una vuelta por Twitter para ver la magnitud de de lo querido que es es Chimo en la ciudad de Gandía y lo hablábamos con Jesús Naveiro con con Marcos Struts y todos coinciden en lo mismo todos soñamos con que ese gol del ascenso pues hombre si lo metéis cualquiera de vosotros tres también nos vale pero como que nos haría especial ilusión que lo marcara alguien de la casa como en su día lo hizo Marcos como en su día lo hizo Jesús Naveiro pues que este ascenso pues ojalá marcará Chimo ese gol para seguir sobre todo o cerrar ese círculo pero que si marcas un gol tú Nico como la falta esa de de pedreguer también me vale y bueno y a mí también me vale ya te lo firmo yo también yo firmo que se lo meta en propia el marroquí ese de la Valduxión no vale no vale cualquier cosa ya ves y Pau tú ya que nos ha preguntado Nico y ya cerramos con con esto eh que jugadores aparte de Chimo eh y los que tenemos aquí presentes ves más importantes del club de fútbol Gandía o que pueden dar ese salto de calidad en un momento caliente del partido para decidir una eliminatoria como puede ser una eliminatoria de fase final bueno aparte de los ya mencionados aparte de Chimo tú sabes que Gorcha también es de los que me gusta Guerrero también me gusta bastante delantero que es así ¿no? parece que sea un delantero tanque pero tiene su calidad ¿no? creo que marcó un gol bastante chulo de Vaselina no sé contra quién fue contra Javier ¿no? y contra Benidorme la vuelta o sea la ida en casa uno también sí le gusta bastante es así estilo Negredo yo creo ¿no? Negredo también era un delantero altito y tal pero picaba muy bien y no sé creo que puede ser decisivo bueno y no sé si jugará de titular o estará Francesc Vidal estará Chimo pero yo creo que Guerrero sí que viene jugando ¿no? bastante sí ok no Oscar no está muy convencido hace rotación Nico te da el once ya Nico te da el once dispara dispara yo no puedo yo no puedo darte lo que juego con ventaja con ventaja y entonces a Castión S le daríamos la alineación enseguida pero pero tendréis que hacerla vosotros ¿eh? Nico y diez más ¿no? no hombre si la hiciera yo evidentemente no puedo jugar en once posiciones claro pero no yo sí yo sí pero Mike Mike estaría dentro de mi equipo eso seguro de lo que sea porque juega de todo lateral izquierdo banda medio centro te sirve para todo y mira y no es porque esté el presente os lo puede decir Pau yo a mí Mike desde el primer momento de que lo vi jugar ha sido de los jugadores que más me gustan da igual que juega de titular que se haga de revulsivo y como ha dicho Nico se lo deja todo lo ve a un pulmón no para de correr arriba abajo arriba abajo el tío y da igual donde lo pongas que juega bien yo creo que lo pones de portero y también y no es porque estés presente ni por hacerte la pelota pero la verdad es que para mí también estarías de mi equipo podría ser el ángulo del gambía ¿no? cuando decías ángulo tú es que eres más joven lo que pasa que sí un poco lo que pasa que al final que muchos sitios están no hay un dicho luego nada así que bueno nada donde es que mucha barca poca preta exacto exacto así que bueno donde sea el fukier también de gran día donde toque donde sea pues mira a dejarse la pie que para eso estamos todos y sobre todo por la gente que somos de fuera ¿no? ves como lo siente la gente de casa y que también se sientan orgullosos pues los Chimo los Iván los Nico Mauro los Oscars etc etc se sientan orgullosos de la gente de fuera que a veces cuesta que la gente de fuera pues tenga ese apego con los de dentro con la afición yo creo que que desde el primer momento lo hemos sentido como nuestro ¿no? todos y creo que para mí va a ser la clave de que el año que viene el gran día vuelva a estar en tercera división bueno nos vamos a ir que Oscar Bertos está está durmiendo y mañana hay que currar ¿sabes? sí bueno bueno chicos ha sido un placer y como habéis dicho no me gustaría tampoco olvidarme de de jugadores que no hemos mencionado como Salva Martí de de Rótova que a mí también me encanta como juega y por ejemplo de Mauro Melo y bueno es que tampoco Iván Malón el capo en la defensa es que realmente sois un auténtico equipazo y bueno y ha sido un placer tener a tres de ellos aquí con con nosotros y bueno y muchísimas gracias por todo y solamente nos queda que desearos suerte y que sea la Valduso sea el Buñol o el Castellonense que ese sí que sabemos seguro que va a ser este fin de semana y el siguiente que se ponga que se ponga por delante que consigáis la victoria y consigáis ascender que muchas gracias a todos y un fuerte abrazo a vosotros a vosotros muchas gracias un abrazo a todos